Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Mercado de invierno, fichajes, ventas Realmente va a haber pocas, pero bueno, ya hemos hecho alguna En ese inicio de mercado que tuvimos, ¿no? Fontanarosa ha llegado al equipo como defensa central Ha vuelto el gran Alfonso Cruz Y ha vuelto con su potencial recuperado Y también tenemos a Clark, ¿vale? Son las llegadas, son los jugadores que tenemos en el equipo para esta segunda parte de la temporada ¿Alguno me ha dicho Clark? Cédelo, no tiene sitio A ver, razón quizá no falta Quizá no falta razón, ¿eh? Quizá Clark necesita una cesión, eso sí Va a haber pocas posibilidades de que se vaya, ¿eh? Ya os aviso de que Caden Clark Yo lo voy a poner, ¿vale? Yo lo voy a poner, pero tiene mala pinta de que... Es que no tiene pinta de que se vaya a ir Es que no tiene pinta, no tiene pinta, pero bueno, yo lo pongo ¿Vale? Yo lo pongo Y vamos viendo Bueno, tenemos un mes de enero Por delante en el que, como siempre, pues tendremos la Supercopa de España Y realmente creo que hoy poco más Porque la Supercopa, si vemos ahí final y final completa Se va a alargar Aparte de eso, tenemos varias ofertas que nos llegaron al final del episodio A las que no miré y que vamos a mirar ahora Hay cambio de posición para Lucas Romero Esto ya lo hemos completado, ¿no? Sí, esto ya lo he hecho yo Vale, Lucas Romero ya es medio izquierdo Que bueno, no hay ninguna sorpresa porque lleva jugando ahí desde que llego ¿Algo más? Sí, vamos a ver las cuatro ofertas que hay Que no son pocas Lo primero, Xavier González Vamos a negociarlo a San Pauli A corto plazo la cesión Esto al principio es una operación que vamos a cerrar No es clara, no... Tiene ninguna duda Simplemente que San Pauli me pague la mitad de sueldo Y cerramos la operación Luego, Brahim Valverde y Militao Militao, no Valverde, no Brahim, ojo Brahim, a ver Dice aquí 111 Igual 111 es demasiado Pero 85 millones de euros Brahim Díaz Hombre, sería para pensarse que saliese Sería para pensárselo bastante Yo lo negocio Yo lo delego Que se lo piense el Manchester United Vinicius No Vinicius no es transferible Valverde no es transferible Militao no es transferible Y Brahim, pues No llega el Manchester United a las cantidades que yo he pedido Bueno Pues nada ¿Veis a quién es? Supongo que este será González Xavier González Efectivamente que se vale San Pauli Bueno, vale, pues Cesión cerrada Falta calidad de la plantilla ¿Cómo que falta calidad de la plantilla? ¿Perdón? ¿Qué tontería? ¿Qué tontería me está diciendo aquí el juego? No sé qué me están diciendo Bueno, este que va a salir cedido Bueno, pues ya está No hay nada que hacer aquí Porque era un jugador De 60 y media Oferta de gana Ojo 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 que voy a rechazarla Tenemos a Italia y a España La de España hasta el 17 de enero La de Italia hasta el 14 de febrero Hasta el 17 de enero tengo para aceptar la de España Qué pereza aceptar la selección española Nada, en serio Qué pereza, ¿no? Además no tengo apenas españoles Puf, qué pereza Qué pereza, ¿no? Tengo muchas ganas de entrenar a Brasil Pero no, no a España, la verdad A ver, continuará nuestra racha de victorias Podemos intentar Sí, podemos intentar Y es que los ánimos de Valencia Flaquean por haber perdido Contra nosotros la última vez Pues no lo sé Puede Conseguiréis acabar con la mala racha Pero es que no sé De qué mala racha me están hablando Mira, la mala racha esta ¿Me la va a explicar alguien o qué? Yo a la mala racha No sé a qué se refiere No veo a la mala racha No sé Hemos cerrado la primera vuelta Con 50 puntos No sé dónde está la mala racha, amigos Vamos al calendario ¿Cómo han quedado los últimos partidos? Victoria Victoria, victoria, victoria 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 Un empate contra el Newcastle En el Champions Donde no me jugaba nada Victoria, victoria, victoria 8-0 Victoria, victoria, victoria Desde el 5 de octubre Sin perder un partido Desde entonces Solo un empate En un partido En el que además no me jugaba nada Y me están hablando aquí De la mala racha Es que de verdad, tío Renovad las preguntas Mejorad las ruedas de prensa Señores de B.Sports Porque es que son una mierda Es que son una mierda Es que me están aquí hablando de tonterías Y bueno, que tampoco los periodistas De la vida real Van muy finos Con el tema de preguntas Pero yo me sé, tío No me puedes hablar de una racha En esta situación Bueno Sea como sea Vamos a enfrentarnos al Valencia Yo voy a revisar esto Pero vamos Estoy casi seguro 100% de que Sí Valencia Está en Europa A ver Hay casi una semana Hasta enfrentarnos al Barça En la semifinal de la Supercopa Pero igualmente Podríamos hacer algún cambio Igualmente Un Guardiol No entra mal Un Lucas Romero No entra mal Y un Vinicius Tobias No entra mal Belen Alverde al medio Vinicius Tobias Y Lucas Romero En las bandas Y su América Mavinga Que descansen Descanse, oye No le va a pasar nada Por descansar un poquito Vale, Valencia A Madrid Vamos al lío Partido de Mestalla Por la victoria Vámonos Se ha acabado tirando Hollande Dentro del área Y no lo ha podido parar No ha podido subir Vale Buena Esta buena jugada Aquí de Rodrigo Y otro gol de Hollande Pero dos Al descanso Ese doblete de Hollande Y ya está Tío Y fácil La verdad Valencia Cero oportunidad En ese gol Ya está Madre mía Como ha quedado Ese balón Suelto con la Vinicius Tobias Que golazo ha metido ¿No? Bien Karen con Asar Y Asar Que marca gol De verdad No para Pues chicos Se acabó el partido Goleamos Al de Valencia Cero a cuatro Con Asar Con Vinicius Tobias Con dos de Hollande Muy buen partido La verdad Bien los chavales En los carriles Bien los que han salido después Que han salido los viejos Los Benzema Asar Cross Modric Han salido todos estos A jugar un ratito Y vienen ya los dramas Cláusula de Rodrigo Esto que es ahora Tío Cláusula de Rodrigo 118 millones de euros Voy a guardar la partida Que no queremos tonterías Con Rodrigo Y No queremos tonterías Y lo voy a renovar Lo vamos a renovar Y sin tonterías Sin que me pida aquí Más dinero Ni historias Que no, que no Sin historias Renovación simple ¿Cuánto contrato tiene Rodrigo? Es que Rodrigo Yo no lo he renovado todavía ¿No? Sí, vamos Y si lo he renovado Ha sido Muy al inicio de la serie Pero vamos Yo creo que no Eh Tiene sueldo Tiene sueldo bajo Va a pegar una subida salarial importante Y tiene todavía Un contrato bastante largo Si lo he renovado yo Ha sido muy al principio Y si no es el mismo contrato que tenía Pero vamos Con 118 millones de cláusula A mi no me suena una renovación así Yo le habría puesto otra cifra Así que probablemente es un jugador que Vamos a renovar por primera vez Voy a intentar alargarle el máximo posible No sé cuánto será Si dos o tres No, pues no va a querer Vale Pero esto es porque no quiere Pero sí Dos mínimo podría haberle ampliado Le vamos a ampliar uno Sin cláusula A ver Nadie va a pagar 300 millones, ¿no? No, pero es que De verdad No hay ninguna necesidad No hay ninguna necesidad Pero vaya Yo creo que nadie Absolutamente nadie Pagaría 300 millones Y ojo el sueldo Porque tampoco va a subir Una barbaridad, ¿eh? Tampoco va a subir una locura No va a 130 Y va a subir a 190 No, no Pues tampoco No, no Pues gracias Rodrigo Gracias Rodrigo Encima me deja que se lo baje Pues gracias Rodrigo Es Que con esta renovación Firma un añito más Sube la escala salarial Sube rol en plantilla Ahora es importante Y nos olvidamos De que evidentemente Se vaya al Manchester United Vale Muy bien Muy bien La verdad Buena Buena renovación Insiste España Insiste España Porque estamos llegando ya al final ¿No? Era el día 17 El último Día 14 ¿Qué hacemos? Le damos una oportunidad a España Tío Qué pereza La España Delicatía De Pedri De Ferran Qué pereza Va, venga Vamos a coger a España Vamos a coger a España Porque no sé si me va a llegar Brasil Me ha llegado a Italia Paso de Italia De todas formas Es año 2025 Año 2025 Quiere decir que hay Un total de Cero torneos Internacionales Así que tampoco Nos vamos a preocupar Mucho de la selección Nos preocuparemos más En la próxima temporada Que ya 2025 2026 Será mundial Será mundial Donde espero que España No haga ridículo Como lo ha hecho en este ¿Podréis conseguir la victoria? Contra el Barça Sí, yo creo que sí Objetivo para la producción mundial Yo que sé Veremos la plantilla que tenemos Pero yo que sé Unos cuartos o unas semifinales Yo creo que podría ser Militao fue nuestro mejor jugador En la UEFA Super Cup ¿Por qué siempre que he jugado La Super Cup de España Te hablo de la Super Cup de Europa Que se jugó en septiembre? Me parece una cosa curiosa De hecho en septiembre No, no, en agosto Más atrás todavía Una cosa curiosa Siempre pasa aquí En el modo carrera No sé a cuento de qué Bueno, a ver De España ya nos preocuparemos Después Ahora nos vamos a preocupar De nuestro equipo del Real Madrid Y de este partido Que tenemos Delante Que es la semifinal De la Super Cup de España Nos enfrentamos al Barça El equipo estaba full Full preparado El Barça sale con eso Que veis ahí Y aquí no vamos a pensárnoslo Mucho más Vamos al partido Ya sabéis Partido que vamos a ver En su totalidad Tiene el Barça Teresek en la portería Frimpón, Gunde, Debrecht Kieran Tierney Kessi, Egoretska, Pedri Y arriba Dembele, Darwin, Núñez Y Ferran Torres Muy bien A ver qué somos capaces De hacer contra este Barça Yo creo que Bueno, creo que no Somos mejores Pero Siempre los partidos Contra el Barça Son complicados Siempre son complicados A pesar de que Ves el equipo y dices Hostias Somos mucho mejores que ellos Ya, ya Pero cuidado Ya, ya Pero cuidado ¿Y ese balón de Savigny? No lo sé Juega Rodrigo a la bola Y la pierde rápido Vale Buena recuperación de Rudiger Hay que recuperar Y con bola No liarse mucho Tío, no hay que hacer cosas difíciles Por ejemplo Pues ahí Holland que estaba muy solo Pues no sé Que intentaba Buena recuperación de Rubén Díaz Es que tenemos Auténticas bestias Para recuperar El balón Ay, ese pase de Valverde La intención era buena Pero la ejecución Ha sido un poquito peor Buena recuperación de Militado No, no Si es que El balón lo recuperamos rapidísimo Y van otra vez Y otra vez Militado Y otra vez Militado 35 minutos Es partido De momento 0-0 Y con Casi nada Con casi nada que ver Va donde Valverde No es bueno Vuelve a recuperar el Barça Va, no suena este Recuperar Rudiger Fácil Pero tío Vamos a ver Podemos dejar de perder el balón Con esa facilidad Voy a recuperarla ¿Vale? Voy a recuperarla Vamos a hacer Una que hago a veces A ver Vale Vamos a enseñar a jugar A nuestros jugadores ¿Vale? Mira, se pasa así ¿Veis? Así se pasa el balón ¿Dónde va el melee? Fuera Voy a ir de aquí Bueno, va a acabar la primera parte Ya, da igual Eh, vaya desastre ¿No? En plan Estamos fallando muchísimos pases Pases fáciles Basta de fallar Pases fáciles Por favor Vamos a elaborar un poquito Mantenemos la posición un poquito ¿Dónde está yendo Valverde ahí? No sé qué intenta Bueno, ha sacado un córner por lo menos Va a poner Rodrigo Remate de Vinicius A primer Vale, lo ha tropado Tres de No sé si ha sido el primer tiro del partido No, no ha sido el primer tiro Pero vaya Sí ha sido el segundo Le va a jugar a Rudiger Tocando para Militados Este es que a Mabin Militados Tira a Someny libre Cuenta Vinicius Este con Holland Con Rodrigo Se quedaba solo Había fuera de juego Supongo que de Holland Bola de Rodrigo Para Valverde Atrás Someny Este es Rudiger Apertura para Bellingham Rudiger, Bellingham Este es Rodrigo Apertura para Jumbellingham En el centro de Bellingham No es bueno La banca Mabinga Esperando Ese balón Y viene el Barça Mala salida de Rubén Díaz Fuera de juego Vale Hablando de Rubén Díaz Para Vinicius Este es Rodrigo Tienen por detrás Tienen por detrás Apoyos Y ha decidido jugárselo a fallar Ahora Jolangón Valverde Fuera de juego otra vez Madre mía tío Vamos a dar una Vamos a dar una En serio lo pregunto Vamos a dar una ¿O qué? Voy a sacar la Benzema Madre No sé si Cambiar más Vamos a aguantar Un poquito el resto Vamos a aguantar Un poquito el resto De cambios Pero arriba Frescura Arriba Frescura Porque Jolang y Vinicius No están finos Y de hecho Es que Rodrigo Tampoco está fino Vamos a sacar ya Braille Saca el Barça A recuperación De Rubén Díaz Muy bien la defensa Y muy mal arriba Ha fallado ahora al azar Tío Podemos dejar de fallar 30.000 pases Por favor Habría que refrescar La banda Lo que pasa que Claro Jugador de banda Bueno Puedo meter a Camavinga Puedo meter a Gross Por aquí Pero meter a Somini En banda No sé yo Somini a la banda Aunque Militao Aquí Militao tendría 81 Somini 83 Pero Militao Es bastante rápido Teneríamos a Militar La defensa Eso sí No espérate Ah no Nos ha venido Esos 87 Nada Nada Dejamos así Dejamos así Dejamos así Vale Ya lo más No puedo hacer Yo he cambiado Todos los equipos He refrescado El centro del campo He refrescado El ataque Pero yo no puedo Dar los pases Por ellos Están fallando Una cantidad de pases Y de jugadas Que no se tienen que fallar Y que tienen nivel Para no fallarla Pero yo ya no puedo Salir al campo A marcar los goles Ni a no fallar 20 pases Van a marcarnos Menos mal que ha sido Pedri Es un pecho frío Minuto 87 de partida La ha tirado Lojísima Y la ha podido sacar Courtois Minuto 88 Si salimos rápido Tenemos una Viene Rudiger Balón para Brahim Toca para Benzema Este es Azar Este es Azar Este es Azar Dentro de Azar El pase Se ha quedado a cortar La cortada de defensa Y había recuperado ahí Toni Kroos Pero no ha dado tiempo Ya de hacer nada más Nos vamos a la prórroga Puedo gastar un cambio más De momento me lo voy a guardar Guardiol Yo que sé Guardiol aquí En una banda Que Me da a mi que Voy a sacar a Guardiol En una banda Vamos a aguantarlo un poquito Bueno espérate Es la supercopa Igual aquí no hay cambio Puede ser que aquí No haya otro cambio más Vamos a ver esta ¿Por qué no ha llegado Rudiger a ese balón? Marca al Barça Marca de Embele No han hecho nada En todos los partidos Tampoco nosotros Yo este tipo de partidos No los entiendo En serio No entiendo por qué Contra el Barça Los partidos tienen Una dificultad extra ¡Vamos! ¡Vamos! Gol de Azar No entiendo de verdad Por qué los partidos Contra el Barça Tienen una dificultad extra Pasa también por ejemplo El Atlético con el Sevilla Si me enfrentas a este mismo equipo Con estos mismos jugadores Pero no fuese el Barça Fuese el Valencia Ganaría de calle Pues lo digo así Tiene ahí algo tío Como que Te mete una extra De dificultad al juego Voy a intentar hacer un cambio Pero vamos Que yo creo que no voy a dejar hacerlo ¿No? Ah sí Pues sí voy a dejar Ponemos a Guardiola arriba Voy a poner a Guardiola arriba Voy a por el partido No quiero llegar a penaltis No quiero llegar a penaltis Guardiola por Kavaminga Y yo que sé Meterle por lo menos Un poco de energía Y de velocidad A esa banda izquierda Nos quedan 15 De la segunda parte De la prórroga Y vamos a ver que tal Pero esta es buena ¡Ay! ¡Azar! 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 ¿Por qué has dado ese pase a Guardiola? Si estabas tú para seguir Azar Innecesario Completamente innecesario Eso que ha hecho Asar Comenito ¿Cuándo para Asar? Gol para Guardiola ¡Ah! Se equivoca Guardiola en el pase Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que toca el Barça Toco que el Barça Se va a acabar esto Minuto 120 Va a llegar Ludi Gravesa Es la última Viene Guardiola No Y no me ha dado tiempo de entrar Empezamos tirando ¿Fallaremos el penalti? Eh... No tiro yo Se está tirando solo ¿Dónde ha tirado el penalti? Es que lo ha tirado fuera Lo ha tirado fuera Lo ha tirado fuera Si pierdo un penalti repito Si pierdo un penalti repito Porque me han tirado Un penalti solo Venga Dresden Paro en esta Y acabo perdiendo Repito Estoy avisando Desde ya O sea Me va a dar Dembélé No sé dónde iba Dembélé Modric Que vaya a la escuadra eso ¡Oh! Lo ha adivinado Dresden Que se ha comido el palo Pero ha ido dentro Viene en Sufati En Sufati que ha perdido El 10 del Barça Y ya está Esa parada de Courtois Bien adivinado el penalti Tony Gross Tony Gross Tony Gross Tony Gross Tony Gross ¿Qué marca? Jerarquía, eh Jerarquía a los penaltis Podría aprender los españoles Viene Menfield 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 Joder, bien, eh Joder, le ha adivinado dos Le ha adivinado dos No está mal Héroe Courtois Héroe Courtois Claro que si todos hay Abrazar a Diego Courtois Porque hemos hecho un partido De mierda Pero hemos pasado Hemos hecho un partido de mierda Pero estamos en la final Bien, tío Bien, tío A ver, ¿tenía los pies bajo la línea? No lo sé, no lo sé Ay, mira, ¿qué lo podemos ver? Pues no sé si tenía los pies bajo la línea Me da igual Eh, hemos hecho un partido de mierda La verdad Es que esto no se puede ocultar No se puede decir de otra forma Hemos hecho un partido de mierda Como hemos hecho muchos partidos de mierda Contra el Barça Y es que sinceramente De verdad que yo no lo entiendo, eh Que yo no lo entiendo Tío, que tenemos un equipo Para arrollar Y... Y nos hemos ido a los penaltis Comentario Hemos hecho un partido de mierda Pero no vamos a la final Eso es el comentario ¿Tenías la idea De llevar el partido de los penaltis? Evidentemente no No ¿Os ha costado avisar Los goles de los delanteros Del Barça? No, la verdad que no nos ha costado Si es que los hemos defendido Muy fácil todo el partido Nos han hecho Una jugada clara Bueno Lo que sea Nos vamos Nos vamos para adelante señores Tenemos ofertas de cesión Por Kayden Clark El jugador recién fichado Que no tiene mucho sitio La verdad Así que si sale cedido Mejor Informe sobre no sé qué No sé cuánto No sé quién son estos jugadores Estos jugadores puede que sean Vale, este está libre Vale, sí Son jugadores que vi libres Y se señón que No sé por qué lo je No sé si es que ha acabado Contrato, ¿eh? Puede ser Otra oferta de cesión Por Clark Del Newcastle A corto plazo Ya directamente Vale, aquí solo tendríamos Que negociar el El acuerdo económico Bueno, ojo Newcastle jugando a Champions Bueno, ya no Creo que haya eliminado De la Champions Pero No sé Supongo que está en la Europa League No está mal No es mal destino, ¿eh? Equipo europeo No es un equipo super top Así que entiendo Que tendrá minutos No me parece Para nada Una mala opción Para Clark Leonidas Stergiu ¿Este quién es? No sé quién es No tengo ni idea Igual estaba Lo de los jugadores prometedores O algo Bueno, hemos eliminado Al Barça En la semifinal De la Supercopa de España Y ahora Nos vamos a enfrentar En la final A la Real Sociedad Hombre, el partido Va a ser más sencillo Debería ser más sencillo Por lo menos ¿Cómo afrontas el próximo partido? Pues, yo que sé Con ganas de ganar De llevarme el título No ha habido mucho movimiento No ha habido mucho movimiento Hombre, pues sí Sí que ha habido movimiento Realmente Han salido muchos jugadores cedidos Sí, sí que ha habido movimiento Dicen que no Pero sí Sí ha habido bastante movimiento En este mercado Hemos fichado además A dos jugadores Hemos recuperado a uno de cesión Hombre Están hablando aquí De que no ha habido movimiento Y de hecho Puede ser que haya movimiento Ahora también En el once Porque, claro Hay poco tiempo Entre La semifinal y la final Y a eso sumarle Que nos hemos ido A los penaltis Hostia, pues claro Los que no han rotado Que han sido los defensas Mirad cómo están No veo que estén En condiciones de jugar Ninguno No veo que estén En condiciones de jugar Ninguno Claro ¿De quién tiramos en defensa? Porque es que Su América y Mavinga Tampoco están en las mejores condiciones Para jugar, eh Su América y Mavinga Tampoco están en las mejores condiciones Para jugar el partido Vamos a ver Cómo vamos apañando Vamos a ir Vamos a ir tocando, ¿vale? Vamos a ir tocando y probando Está la opción Alfonso Cruz Está la opción Cross Modric Si queremos poner A once tíos Que estén en cien De forma física Este debe ser el once Como mucho a hacer este cambio Y claro Vinicius Tobias Pasaría a tener Siete menos Valverde gana ocho Y Bellingham gana ocho Y Vinicius Tobias Hemos quedado aunque Pierde siete Podría ser Vinicius Tobias Uno de los centrales Podría ser Vinicius Tobias Uno de los centrales Podría ser Alfonso Cruz El otro central Y cargarnos A Luka Romero Podríamos cargarnos A Luka Modric Vamos a poner a Modric Que juegue Modric Modric y Alfonso Cruz aquí Que juegue Modric Confianza en Luka Confianza en Luka Ya está Confianza en Luka Modric Junto con Cross Valverde de Berlinga Se van a mantener en las bandas Y al final lo único que cambia Es la línea defensiva por completo Claro a ver Si pones a Valverde y a Bellingham Aunque no sean centrales Vas a ir más seguro Evidentemente Es que es así Es evidente Vamos a probar así ¿Vale? Si veo que es mucho desastre Pues antes de que acabe La primera parte Probablemente cambiará eso Ya está De Madrid de la sociedad Señoras y señores Final de la Supercompa de España Vamos Vamos a ver que nos separa Este partido Y esta final Con defensa de circunstancias ¿Eh? De muchas circunstancias Viene Federico El centro no es bueno Recupera a la Real Buena recuperación ahí Adelantada de Guardiol Pero hemos regalado el balón Tío Por favor No quiero otro partido Regalando el balón Todo el rato Por favor La verdad lo pido Vale Primera ocasión de la Real Creo que ha sido más clara Que todas las del Barça Cuidado que la Real Está llegando ¿Vale? Cuidado ¿Vale? Cuidado Otra más de esas Y no me fío de la defensa Otra más de esas Y Bellingham al verde de centrales Bien Bellingham el pase para Vinicius Un poquito largo Se va a ir fuera Venga va tío Ese centro del campo Tienen que dominarlo No desde el físico Y desde el control José Modric Dupla Histórica Lo va a ir a córner Centro de Rodrigo El remate de Vinicius Lo sacan bajo palos Llega ahora Kroos Quierta filtrar Kroos Falla el pase Falla el pase Quiere salir a la Real Bien Guardiol Bien situado Guardiol Y ahora es Bellingham El que se mete por dentro Bien con Holland Holland ¿Por qué ha dado el pase atrás? Primero ¿Y por qué estaban fuera de juego? Segundo Salida irregular de Alfonso Cruz Vale Bien corregido Guardiol Y balón para nosotros Ojo que arranca Holland Ojo que arranca Holland El pase que quiere buscar a Valverde Se equivoca el defensa Y el disparo de Valverde Lo ha sacado Alex Ramiro Cuidado esta Cuidado esta Que balón ha colado aquí A la espalda de Alfonso Cruz Le pasa atrás Guardiol Bien Guardiol tapando tiro Como se le han colado Alfonso Cruz Alfonsito Alfonsito Más atento Alfonsito Más atento Más atento en esas jugadas Nos hemos llevado algún susto Vamos a mantener esto Un rato más No sé cuánto Pero un rato más Vamos a intentar mantenerlo Bueno ahí toca la Real Cuidado esa salida De Guardiol de posición Guardiol ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? No sé dónde iba Apertura para Bellingham Balón para Vinicius Toca Bellingham Este Rodrigo Rodrigo desde ahí Estaba muy escorado Necesitaba pasar No tirar desde ahí Desde ahí no iba a marcar Guardiol otra vez Que no se ha enterado de nada Tiene la jugada de la Real El centro al área Saca Courtois Guardiol no se ha enterado De nada en esa jugada Con mi ibas Vale ha llegado el momento De hacer esto Y ahora quitará Alfonso Cruz ¿Vale? Ahora lo Ahora lo quitaré Pero de momento Esto Hay que hacerlo Valverde Bellingham de centrales Porque Porque son mejores Que los que hay Porque son mejores Que los otros dos Tenemos calidad arriba Pero bueno Ahora apañamos Ataca la Real Sale Guardiol Otra vez de posición Otra vez dejando el hueco Guardiol Vete Vete a la izquierda Guardiol Vete a la izquierda ¿Vale? Porque de central Izquierdo Te he visto antes muy bien De central En el centro Ahora mismo Te estoy viendo fatal Está siendo un desastre A ver A ver ¿Qué hacemos? Vamos a ir pensando Ya en cambios Jola no se está enterando De nada Como casi en cada partido La verdad Vinicius tampoco mucho Vinicius últimamente está Así que no se entera mucho Vamos a poner a Lucas Romero Y me queda un cambio Que va a ser Brahim ¿Y a quién retraso? ¿A Brahim o a Rodrigo? Y lo digo en serio ¿Retraso a Brahim o retraso a Rodrigo? Creo que voy a retrasar a Rodrigo Porque es más rápido Es más rápido que Brahim Tiene mejor físico Vamos a retrasar a Rodrigo Vale He gastado cuatro cambios Vale, cuatro cambios No voy a gastar el quinto No de momento Ataca a la Real Le tapamos el tiro La saca Courtois Podemos sacar el balón limpio de ahí Que la Real no nos haga Estas ocasiones, tío Oye Qué empanada llevamos en la Supercopa, eh Qué empanada estamos llevando en la Supercopa, eh No estamos mereciendo ahora mismo nada Mira, Brahim Balón para Vinicius Tobias al palo Hostia, no estamos mereciendo nada Pero de repente Podríamos haber marcado un gol Así, en una genialidad En una acción aislada Vale, buen corte de Bellingham Una buena acción de Brahim, eh Encima viene con Brahim Este balón para Luka Romero ¡Vámonos! ¡Vámonos Brahim! ¡Vámonos Brahim! Que ha generado lo de antes de Vinicius Tobias al palo Y genera esta hora de Luka Romero Nos ponemos 1-0 Nos ponemos 1-0, señoras y señores Vamos a quitar del campo Luka Modric Y que entre Caden Clark Podría haber sacado a Fontana Rosa para subir a Bellingham Pero creo que la defensa ahora mismo está más segura con Bellingham ahí Vamos a ver, vamos a ver esta Cuidado que bien se ha ido Bien tapado Bellingham Que bien se había ido ahí de Rodrigo Que no es defensor Pero bien ha tapado Bellingham el tiro Bien en la última jugada del partido Es Karim Benzema ¿Ha tirado? Quería entrar para ver la aceleración Pero es que no sé si ha tirado o no ha tirado Lo ha sacado, lo ha sacado Ramiro, eh Lo ha sacado Ramiro Sigue la jugada Yo creo que aquí es fuera de juego, eh Había tirado ya, había tirado ya Pero era fuera de juego El final del partido ganamos 1-0 a la Real Sociedad Vaya Supercopa más lamentable hemos hecho Y no la hemos llevado Si es que jugamos horroroso y ganamos igual Esto es el Real Madrid, señoras y señores No siempre hay que jugar bien para ganar En Madrid gana jugando mal Y haciendo una Supercopa desastrosa ¿Y qué? Ya está, hemos ganado Estamos felices, contentos Celebramos Y ya está Y todos para casa Con un nuevo título Y ya está, no hace falta más En Madrid es esto, no hace falta más No hace falta más Ahí va nuestro capitán Diego Bortoá Ha levantado el título Guardiol, desastre, eh Guardiol, desastre, liderando la defensa, eh Hay que comentarlo porque ha sido un absoluto desastre De hecho creo que es el único jugador que ha funcionado bien Como defensa en el centro es militado El resto, regular, eh En Didier en el Tottenham no se está funcionando bien también, eh Pero Rudi que lo hemos probado ya alguna vez Al Guardiol ahora ha sido un absoluto desastre Pero, pero vale, vale, bien Al final nos hemos llevado al partido Con Valverde y Bellican de centrales Que era la idea inicial Al final la cambiamos Y hemos tenido que volver a esa idea porque Porque se nos iba el partido Porque se nos iba Ahí están los chavales Celebrando, claro, que sí Campeones de la Supercopa Mirad a Lucas Romero, eh No tiene la cara escaneada Pero, eh Bien que ha hecho el gol de la final, eh Bien que ha hecho el gol de la final el tío Se ha llevado el MVP No, se lo ha llevado Mario Hermoso Que ha hecho Mario Hermoso Ocho pases de ocho Seis de regate de seis Y en defensa Pero entradas normales, cero entradas agresivas Dos intersecciones, un bloqueo, un despeje Y un duelo ofensivo ganado Esto es todo lo que ha hecho Mario Hermoso ¿Le han dado el MVP del partido por dos intersecciones, un bloqueo y un despeje? Pregunto, eh, pregunto Porque me parece flipante Dale el hombre del partido al chaval Lucas Romero Que ha salido desde el banquillo y ha metido gol de la victoria, ¿no? Digo yo Digo yo Bueno, ¿cómo os sentís ahora? O Abraham, que ha salido y ha generado dos ocasiones ¿Cómo os sentís ahora que habéis ganado el trofeo? Va, volando Estamos volando, sí, sí Es increíble ¿Cuál crees que ha sido factor determinante del partido? La entrada de Abraham El factor determinante para ganar ha sido la entrada de Abraham ¿Por qué Haaland no ha jugado más tiempo? Porque no estaba haciendo nada, eh Es que es así, es simple Bueno, yo no me escondo, yo digo lo que hay No se estaba enterando de nada ¿No estabas jugando bien? Fuera Aquí vas fuera, te llames Haaland, te llames Vinicius Te llames como te llames Si no estás jugando bien Al banquillo ¿Hay oferta por Kaden Clark del Saer? No, bueno, hay una modificación de la oferta Esta ya es a corto plazo Vamos a ajustar el sueldo en un 50% Como hemos acordado con el Newcastle Y si este equipo también paga el 50% de salario Pues, entonces Que el jugador decida dónde quiere irse Cuestión del jugador Pero vamos, yo creo que en el Newcastle En el Newcastle va a jugar partidos más importantes En la Salernitana va a ser titular más tiempo Porque va a haber menos competencia Es así Vale, algo más que vayamos a hacer Voy a avanzar un día más Y bueno, pues este episodio se va a acabar ya por aquí A ver, ¿qué pasa? ¿Sabe alguien? Efectivamente, será Clark Pues nada Clark ha durado poco en el equipo Ha jugado el partido de antes unos minutos Y se va a ir al Newcastle cedido Vale Vale, es buena sesión Porque al final el jugador Pues no iba a tener muchos minutos aquí Es una buena sesión Y ya la próxima temporada Pues se retira Modric Será la última temporada de Kroos Ya veremos qué hueco le podemos encontrar Porque es media punta Pero no se adapta mal del todo al puesto de interior Así que puede tener ahí sus opciones de quedarse ¿Algo más? Pues yo diría que no Yo diría que el episodio de hoy está ya finiquitado Finiquitado Eh, sí, bueno, algo más ¿La Copa qué? ¿Quién nos ha tocado? El Almería Vale Vale, está bien Está bien Bueno, hay equipos del segundo todavía Pero vale, el Almería no es una gran potencia Será un partido para que nuestros suplentes Salgan y se luzcan Todo lo que puedan ¡Ticos! Dejamos el episodio de hoy aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Pues dejar un like Nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!